Una pareja de kayaquistas fueron rescatados en la zona de Bahía Ballena, en Osa. Se trata de un costarricense de apellido Elizondo, de 41 años, y una estadounidense identificada como Erica Carnet, de 45 años. Estas dos personas zarparon a bordo de un kayak. El reporte indica que esta embarcación experimentó un desperfecto y quedaron a la deriva a poco más de 2.5 kilómetros de la playa. El reporte de la desaparición se dio minutos después de las 6 de la tarde por parte de los familiares mediante la línea de emergencia 911. Una lancha del Guardacostas colaboró con la búsqueda y varias embarcaciones particulares. Estas personas fueron ubicadas en uno de los costados de un islote de piedra conocido como Tres Hermanas en la zona, esto a poco más de 2 kilómetros y medio del punto donde zarparon. Los kayaquistas declararon que a su nave se le había hecho un pequeño agujero, por donde empezó a ingresar el agua, hundiéndose poco después y quedando así completamente a la deriva. Estas dos personas nadaron por cerca de dos horas hasta el punto donde fueron encontrados y utilizaron un encendedor para hacer señales. Al ser las 10 con 11 minutos de la noche del domingo, estas dos personas fueron trasladadas hasta el punto de donde zarparon. Bueno, nos fuimos en el kayak ayer, pero el kayak tenía un pequeño hueco y empezó a llenarse de agua, llenarse de agua hasta que ya perdimos el calor de él y se hundió. Y no pudimos leer nada más que nadar dos horas desde donde nos quedamos hasta esta boca. Claro, bueno, ustedes, sí. La navegación, teníamos un encendedor y empezamos a alejarlo para intentar hacer cruces y con fuego. Creo que ese fue lo que nos ayudó, ¿verdad? Porque alguien nos vio y gracias a Dios que ustedes estaban acá. Ambos indicaron a los oficiales que se encontraban en buenas condiciones de salud y que no requerían de asistencia médica. El Servicio Nacional de Guardacostas insiste a los ciudadanos sobre la importancia de portar chalecos salvavidas en el momento en que aborden cualquier tipo de embarcación.